Hola, ya estamos en la etapa final del cuadro por fin como podrán ver, fuimos adelantando un poco lo que es el volumen ya habíamos hecho una grisalla en tono con un crema abajo con un pincel seco y después le fuimos dando maquillaje, como le decíamos, maquillaje de color que viene a ser dándoles algunos leves toques siena, algo de amarillo y se van formando una riqueza cromática más... Sí, en primer lugar tomamos la figura en negro después tomamos un color como el crema, el blanco o algo bien apastelado y comenzamos a trabajar una vez que secó el volumen vamos trabajando y vamos generando forma, generando el contraste por eso vimos todos los videos anteriores para llegar a esto, ¿no? Sí, primero damos la forma con ese color claro y después vamos dando los colores una vez que ya tenés definida más o menos la forma vas dando los colores ya la forma la diste y lo último que vas haciendo es bueno, ahora vamos a ir continuándolo un poquitito más vamos a ir como maquillándolo con un poco de rojizos porque este cielo es refracta en las imágenes entonces hay que hacer, nos falta en esa parte para ir dando volumen vamos a ir colocando algunos oscuros no en todos lados, sino para darle forma y profundidad se van dando cuenta como les decía podés cargar el pincel y descargar y mirar fijarse que no te lleves un pedazo de acrílico cuando estás por poner porque son en capas finas de color lo que vos vas agregando para formarlo entonces, bueno, la idea es esa de que no mandemos una masa de pintura directa que no queríamos, indeseable pero es un paso a paso no hay grandes secretos en esto es como cuando ustedes sombrean con un grafito las capas tienen que estar muy descargado el pincel tiene que estar seco y trabajan utilizando la fibra que tienen los bastidores y van descargando de a poco y lo van degradando y le va dando el volumen así como les explicamos en el video tutorial del dibujo y el volumen ustedes le van dando primero la forma una vez que ya tiene la forma cuando estamos hablando obviamente de realismo ustedes van obviamente que seco le van dando toques de color veladuras de color y le va dando la intensidad exacta que ustedes quieren obviamente todo esto que les estamos diciendo es cuando está seco porque si ustedes no lo hacen cuando está seco no va a quedar bien va a quedar mal por eso vas dando capas de pintura y le das tiempo bueno, trabajo esta parte voy a la otra y después ya cuando vuelvo le puedo dar otro tono arriba y es como esto ves que acá pusimos amarillo después otra capa acá amarillo después otra capa naranja rojo bueno, acá también pasa lo mismo estamos dando una base de un color de otro y de otro yo di de un crema un siena y un naranja para formar el color y la refractación del tono del cielo en la figura todo se trabaja muy parecido en este tipo de técnica también en los rostros no es algo en particular bueno, este artista conocía bien todas las técnicas clásicas y todos los modos de trabajar como les dije anteriormente hasta trabajaba con el número de oro un tipo de composición que utilizaban los renacentistas los griegos se conocía muy bien lo que era la pintura en sí los principios de la pintura a más sepan mejor podés manejar estaba obsesionado el número de oro es el número de la belleza y tiene una forma de componer de dibujar también antes de realizar cualquier obra este hombre hacía un montón de bocetos era algo azaroso que lo iba armando trabajaba conocía todos los métodos de grisaje todos los métodos antiguos obviamente después él aplicó todo eso para su arte para no parecerse a otros artistas y bueno es un artista moderno pero a la par también la forma de trabajar que tiene es clásica igual siempre consideren yo ya les creé en los videos anteriores les explicaba trabajaba en tamaños pequeños no trabajaba en tamaños tan grandes la revolución de él no fue digamos sí claro las grandes dimensiones y no las composiciones que para su época eran revolucionarias digamos sí no 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 era en cuanto a él es más bien al tipo de pintura que nunca se había visto obviamente ahora en la actualidad quizá uno dice bueno uno no no impacta tanto pero él impactó tanto en la forma de pintar pero la forma que tiene él de trabajar la pintura es una forma clásica lo mismo como les digo no es mentira lo mismo con los abstractos ¿eh? saben trabajar si uno conoce los principios de la pintura puede rápidamente ir desde la abstracción a realismo como ustedes quieran no son cosas diferentes trabajando de la misma manera aplicando de la misma manera las cosas yo para que una vez que comenzaron a dar el volumen a veces usando ese pincel seco que vieron en el video anterior tapan un poco los oscuros vuelven a remarcar ¿eh? y trabajan y van dando los detalles no, no en sí tampoco no tiene muchos secretos que ustedes pueden trabajar y acá yo anteriormente muchas veces posiblemente quizás no le prestaron atención pero yo les digo se trabaja por como les digo por se trabaja con texturas estas son texturas lisas pero al generar contrastes entre blanco negro sin tapar todo van generando las diferentes formas ¿cómo se genera en la naturaleza? tienen entradas salidas eso lo tienen que entender no es que es una cosa no ocurren por uno yo les digo de bueno de mi experiencia también como estudiante y a veces en la desesperación de querer llegar y en una sola capa lograr todo y terminar el cuadro es casi imposible tienen que tener muy buena mano muchísima experiencia para hacerlo de una que pongan la pincelada y quede año yo diría y aún así es difícil hay diferentes métodos pero para llegar a ese grado hay que tienen que haber pintado muchísimo 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 hay diferentes formas de pintar y no quiere decir que una sea la correcta y la otra no según lo que quieran hacer lo puedan llegar a aplicar como le decíamos esto era oscuro que ocurra como quedó si no se queden con eso como quedó la idea es que que al poder pintar como ustedes quieren tener el dominio ustedes van a poder hacer lo que realmente quieren porque si les sale una sola vela y después va a ser pura frustración por eso la idea es controlar que entrenar entrenar trabajar el trabajo había una frase de de un artista hace mucho tiempo que decía hay personas que nacen con el talento pero muchas veces se quedan con ese talento siempre haciendo lo mismo o bueno son tan talentosos que ya ni siquiera practican lo que deberían practicar sabiendo que hay que practicar o se cierran a lo que saben y no tratan de explorar y se pierden un montón de cosas con eso digamos explorar en la pintura es tiene que ser para mí qué sé yo es algo constante es un es un aprendizaje continuo que no se termina nunca si les gusta más sepan más lo van a disfrutar más qué sé yo no sé el arte de y este hombre me decía mirá Rodolfo me decía están ahí todos los talentosos que nacen con el talento hay sin duda hay los hay salen y son espectaculares vos los ves y pintan pero dice están ahí ellos que trabajan todo el tiempo ellos se convierten en genios uno tiene que trabajar a medida que vas trabajando vas adquiriendo más habilidades yo le digo para que se entusiamen a veces muchas veces cuando ustedes estén trabajando se van a encontrar con gente a veces malintencionada que ustedes quieren trabajar y la verdad cuando le tiran una frase y después no quieren pintar nunca más yo les digo yo cuando arranqué no podía dibujar ni dos líneas si vieron lo que dibujaba pero bueno a veces lo que es la voluntad hay que trabajar hay que creer en ese trabajo obviamente a veces se pone difícil por eso estos videos son para ayudarlos no es la verdad absoluta pero les voy a guiar en el camino para poder llegar ya vamos terminando obviamente podemos ir a más detalles esta obra obviamente es más grande que la original y tampoco tenemos la imagen original a mano tenemos una que tomada de internet pero para que visualicen el proceso no es que uno dibuja al elefante y agarre y va directamente al elefante del fondo no tiene un proceso y obviamente no se muestra todo el proceso entonces uno cuando trata de hacer la obra es casi imposible que le salga bien porque no conoce el orden es como tratar de hacer pan y uno no sabe bien como es el orden quizás te dieron todos los ingredientes si se hace con acrílico pinceles vos dale vos dale y en un momento vos haces y sale cualquier cosa y vos decís no no soy bueno para esto no vos tenés que saber el proceso para que te salga bien miren no hay ningún pintor que nació sabiendo ninguno ni mis ídolos Leonardo da Vinci mi milán ninguno salió y les voy a decir ustedes bueno quizás no no son amantes de 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 la historia del arte pero una de la de las frustraciones que tenían por ejemplo los pintores renacentistas que escribían en sus escritos eran que más allá de que pudieran llegar a esa calidad de obra decían nunca su su obra podía tener vida no podían llegar al nivel de Dios no había manera porque más allá de que vos sientas que era real que era realista no podían lograr que que sean realistas que cobre vida que cobre vida es una locura uno ve esas obras y se bueno pero ellos vivían frustrados el caso durero entre sus escritos decían no más allá lo nuestro es la bidimensión por más que sea lo más real posible nunca vamos a llegar a lo que es el nivel de Dios porque le puede dar vida o por ejemplo le voy a dar el caso de Miguel Ángel cuando termina alguna de sus esculturas lo que más quería era y golpea y le rompe un dedo a una de sus esculturas diciendo habla eso es lo único que le faltaba a la obra pero no tenía vida es una locura bueno igual estamos hablando de los maestros de los maestros no hay manera de competir contra esos monstruos pero todo tenía una técnica ellos también aprendieron una técnica no se crean que uno nació nació pintando esculpiendo no mentira hay que aprender todos los principios ellos iban y bueno tenían eran obsesivos en su trabajo y bueno quien dice puede aparecer un nuevo Miguel Ángel puede aparecer un nuevo Leonardo da Vinci eso no es imposible yo para que no cree uno bueno pero bueno uno tiene que entender que la genialidad era el trabajo que hacían la cantidad de horas que le dedicaban no se crean más se exploren con la pintura mejor las van a dominar y el equivocarse también es como les decíamos el equivocarse es parte del aprendizaje ahí es cuando reforzas lo que aprendiste en sí porque la próxima vez te lo vas a replantear de nuevo y te das cuenta que así no era y que era de otra forma y ya vas a probar otra forma y esa es la parte del aprendizaje que queda sentada y que va sí en sí ustedes tienen que entender eso que hay un orden a la hora de pintar a la hora de esculpir a la hora de dibujar hay un orden porque si no bueno hay personas que automáticamente bueno tienen el don de nacimiento y y no necesitan las estructuras pero uno cuando cuando las puede aprender porque a veces vienen naturalmente obviamente también tienen que aprender cómo utilizar los los elementos pero siempre hay reglas para poder dibujar y uno se tiene que sacar la idea de que sabe todo más allá de la habilidad técnica y y lo que puede lograr hacer porque no es que la pintura se creó ahora o hay artistas bueno que por vender obras a millones se creen dioses no la la historia la pintura viene de hace miles de años eh miles y miles de años y con diferentes técnicas no hay una técnica definitiva para esto por algo hay grandes maestros de la pintura eh eh miren vamos a hacer un resumen de cómo es y cómo se pintó todo ella les va a ir explicando no si eh lo que siempre tienen que tener en cuenta es darle una base de pintura del mismo color para dar una integridad después partimos con el color amarillo toda una capa de amarillo eh después se secó se secó bien le damos la capa naranja acá ya un naranja más diluido eh nunca la mezclamos con otro de un color con otro después pusimos un rojo un abe seco obviamente un rojo cadmio eh rojo cadmio puro después lo diluimos para que de esa transparencia sobre el naranja y de un un esfumado y que de este efecto después eh en la parte superior pusimos eh cual lo hemos puesto carmín 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 también lo trabajamos de la misma manera poniéndolo puro y después lo lo diluíamos y la última parte la hicimos degrada acá me detengo un poco porque hay diferentes formas uno puede degradarlo al óleo o al acrílico usando amarillo metiéndole naranja metiéndole rojo y mezclando todo al mismo tiempo haciendo un degradé manteniendo esta linealidad eh pero que pasa como yo les decía en la teoría tanto del óleo como en el acrílico al mezclar más de un pigmento se produce un se produce el color más opaco por eso a la hora de ustedes cuando compren un producto o un color está el color naranja por ejemplo no lo hacen armando el amarillo y el rojo porque se opaca cuando ustedes lo hacen la otra forma para que no se opaque es por transparencias para generar ese degrade esta capa la de abajo seco y uno va del naranja y el color explote en el cuadro que quede bien vibrante si es lo que vos buscas se trabaja de esta manera sin mezclar el amarillo con el naranja y con el rojo nunca si vos querés que el color se mantenga vibrante ahora si vos querés que se aticen un poco lo haces mezclando y otra cosa que le digo acá por ejemplo ustedes lo vieron en el proceso en vivo y en directo tampoco dimos tantas capas para no alargarlo tanto al video pero la intensidad de rojo puede ser muchísimo mayor si se daban más capas uno la dejaba secar daba otra capa como nosotros le explicamos que trabajaba Tiziano que es un pintor renacentista con sus vestidos eran muchas capas cuando uno dice capas no es masa de pintura son capas finas una encima de otra y van dando una transparencia y ahí vos podés jugar con diferentes tonos a eso se refiere que cuando uno dice bueno Tiziano trabajaba 10 capas cuando ustedes hagan esto es acrílico donde es un poco más estable que el óleo pero cuando ustedes trabajen al óleo investiguen porque hay proporciones ahora está el líquido cada uno se armaba su propia veladura su fórmula de veladura ahora está el líquido que es más fácil pero también tiene una proporción porque hay algunos que no estudian lo que es la teoría de las mezclas porque la parte química y después se le arruina toda la obra porque hay determinada proporción porque si uno se excede tarde o temprano la obra se va a deteriorar después de que se dio todo esto y se secó se dibujó ustedes pueden hacer como en los clásicos donde se dibujaba en papel en proporción y después se hacía se marcaba con puntitos y se lo traspasa o dibujarlo mano alzada o cuadrícula eso ustedes lo van a manejar futuramente vamos a mandar tutoriales explicando bueno si una vez que vos trasladas el dibujo sobre bueno ya habías hecho el fondo se dibuja la forma y ahí ya das con solo con pincel negro haces toda la figura completamente negra y vamos a ir porque le queríamos mostrar esta técnica la técnica del pincel seco empezas a dar una vez que seco el negro empezamos a dar ahí el volumen el volumen el volumen porque en esencia ustedes pueden trabajar de diferentes formas porque bueno a medida que vamos mostrando los videos hay forma de trabajar con el color pero la forma que él trabajaba principalmente trabajaba el volumen porque a él le encantaban los clásicos más allá de que hacía pintura moderna utilizaba los clásicos en lo moderno como hacía hace mucho de los grandes artistas modernos que dicen que buenos efectos porque no era tan moderno trabajaba lo clásico pero en lo moderno pero él sabía claro sabía de figura trabajaba con un fondo bien oscuro no utilizaba la técnica de la grisalla al 100% pero sabía que si trabajaban oscuro y después una vez que secaba podía ir aclarando y le daba los volúmenes con un color que puede ser blanco un crema algo bien neutro que genere un contraste y bien descargado hasta darle bien los volúmenes ahí das las partes que se te vienen más encima más blancas o más oscuras quedan más en profundidad si estos contrastes que se generan y una vez que está claro que está hecho eso lo dejaste que esté bien seco y ahí ya lo podés dejar alguna capa liviana de empezar a dar el color es lo que hicimos nosotros empezamos a dar un poco de siena algún toque de amarillo pero ya tiene el color la luz o la cantidad de luz que tiene la imagen ya está puesta abajo entonces da ese efecto esto es lo que tienen que tener en cuenta esto bueno nosotros también no nos pusimos a mostrar cómo se degrada porque no es la idea tampoco mostrar cómo se hace el 100% el cuadro de Dalí o tampoco bueno faltaría algunas cosas pero la idea es que ustedes entiendan el concepto de cómo formar el volumen se usa con el pincel seco en un primer lugar hasta darle todo el volumen general y que tenga la forma y después va a las luces y sombras directas la luz intensa la media y la baja digamos estén ya todas puestas con ese mismo color claro que elegiste al principio después dejás secar y enseguida es como que decía él lo empezás a maquillar le das unas capas finas de los tonos pero ya el volumen está marcado donde hay más luz y donde hay menos luz y donde hay luz intermedia entonces ya tenés un paso hecho y solo ir fijándose en los tonos y bueno a lo último sí se le puede dar los toques máximos de luz blanca si querés o te fijás si falta un poco de alguna luz intermedia o de oscuridad se me pasó un poquito bueno alguno negro por ahí que quedó pero ya está el volumen hecho no sé si se llega a comprender esta técnica es aplicable en realidad no es que es la forcada uno después pueda pintar como quiera es una forma es una técnica es una forma para no ensuciar los colores y generar un contraste y el volumen sin por ejemplo tener que mezclar hagamos de cuenta que lo hagamos hayamos hecho en blanco y negro y no mezclar y generar grises intermedios sino utilizar el negro de fondo y utilizar capas nada cargadas como si estuviéramos pintando con grafito para que lo entiendan haciendo capas bien suave y una vez que la diste das otra capa bien suave por eso tampoco lo mostramos porque íbamos a tardar un montón de tiempo pero para que ustedes entiendan y después es cuestión obviamente que seque y se le va dando veladuras con glaseador o con líquid de acuerdo con lo que usted trabaja y le van dando el color también como te decía lo descargas en el pincel por más que sea aguado lo descargas en el pincel podés descargarlo en la tela y después trabajarlo no sé si se llegó a comprender bien lo que es poner fondo negro a la figura darle el volumen con un claro en las luces máximas intermedias hay personas que a veces no lo trabajan en negro a veces lo trabajan con un color oscuro también es válido también porque trabajan porque es claro la idea es el claro versus el oscuro o al revés pero para que ustedes tengan en cuenta bueno Dalí trabajó con un fondo negro de los elefantes pero es completamente válido igual en próximos videos vamos a mostrar cómo se hace el volumen con algo más simple para que ustedes entiendan porque bueno es como le decíamos uno tiene que saber el orden para que funcione bien el cuadro no obviamente que no es en todas las figuras que vayas a hacer te estamos diciendo que tenés que poner negro pero en estas ocasiones que por ahí la figura dentro de todo llega más a eso y para que haya una integridad y es una forma de manejarse no todas las los cuadros que vos ya no la figura me la dijeron que la tenía que poner no 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 es una opción y tenés que visualizarlo vos a la hora de mirarlo tenés que visualizarlo si va con negro nosotros vamos a tratar de mostrarle la más posible ustedes después eligen cada uno elige ser el artista que quiere dominar lo que quiere y eso nosotros no es nuestra idea decirte cuál es el camino del arte sino ayudarte a que mejores dentro de lo técnico y dentro de obviamente a veces quizás te sentís ofendido con el video o algo que decimos pero es algo que es técnico o algo que es algo que se dice es una herramienta es una herramienta de valor de pintar está esta opción nada más no es que es la única eso lo que quiero que les quede claro vamos a mostrar otras no es la técnica de pincel seco y una manera de trabajar la técnica de pincel seco también hay varias o sea que bueno nos alargamos un montón con un cuadro pero bueno tampoco es tan fácil pintar un cuadro de Dalí si no todos estaríamos pintando un cuadro de Dalí por doquier espero que les hayan servido y que les haya quedado alguno de los conceptos no es que tienen que pintar un cuadro de Dalí la idea no era que pinten un cuadro de Dalí sino que puedan aplicarlo a cualquier cuadro que hagan quieren pintar hacen un fondo y quieren pintar un bosque es el mismo proceso sí lo siento es el mismo proceso y hay vegetación no es que se trabaja hay muchos que trabajan el árbol y tratan y se ensucia un montón no es la idea la idea es que los ayuda a mejorar bueno no nos vamos a alargar más nos despedimos y bueno espero que les guste que les haya gustado esta experiencia con esta pintura y bueno si les gusta pongan un like y suscríbanse y bueno si tienen alguna pregunta también por ahí se nos escapó explicar algo o por ahí les queda una duda de lo que vieron nos hacen pregunta abajo o si no nos buscan como en Instagram como arroba grupo raim o arroba laura palacios punto ok y les contestamos cualquier consulta que nos quieran hacer bueno un besito a todos y nos vemos en otro video besitos gracias